Aún vives en mi mente, no he podido olvidarte Y aunque ha pasado el tiempo, no he dejado de acordarte Aún vives en mi mente, y siempre al recordarte Quisiera estar contigo, quisiera estar contigo Y no volver a besarte Y yo quisiera saber, que pudo separarme Si el destino implacable, o la fatalidad Por eso en mi recuerdo, tú siempre estás presente Y nada habré en el mundo, que te borre de mi mente Y yo quisiera saber, que pudo separarme Si el destino implacable, o la fatalidad Por eso en mi recuerdo, tú siempre estás presente Y nada habré en el mundo, que te borre de mi mente Y nada habré en el mundo, que te borre de mi mente Y nada habré en el mundo, que te borre de mi mente